Vamos a sumar información oficial, estamos con la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, aquí primero que nada la saludamos, le damos las gracias por tomar este llamado. Delegada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos desplegados. ¿Delegada? ¿Sofía González? Sí. Estamos grabando esa llamada para plantearle algunas dudas a propósito de lo que está pasando, sobre todo, Constanza, ya teniendo en cuenta, porque cuando hablamos, lo de la teología en que a esta altura puede ser incluso incidental. Pero estábamos hablando con un balance preliminar de 20 casas quemadas, es decir, 20 grupos familiares, sin que pensáramos que hay un solo grupo familiar por casa, que es una cuestión, que es una hipótesis, nada más que eso. Sobre todo cuando estamos hablando de personas que están en toma. La hipótesis es una familia por hogar, eso puede ser variable. Pero ahora que tenemos 200 casas quemadas, evidentemente se va a requerir de albergues y con urgencia. Vamos a tratar de recuperar a la... ¿Ya tenemos a la delegada? La tenemos, la tenemos parece. Delegada, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ahora sí nos escucha, delegada? Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por respondernos. Conta a Santa María Núñez por acá, si nos puede contar, por favor, primero que nada, la información oficial. El número de personas afectadas. Recién bomberos decía 200 casas consumidas. Bueno, comentarles que en este momento está en pleno desarrollo la emergencia. A partir de la tarde decidimos declarar alerta roja a propósito de las características de este incendio, de este lamentable incendio. Están todos los equipos desplegados y por tanto no es posible hasta el momento poder hacer una estimación respecto de las viviendas afectadas. Sin embargo, y a propósito de la complejidad del incendio, hemos estado en coordinación con la Municipalidad de Viña del Mar para poder habilitar de manera escalonada tres albergues. En primer lugar será habilitado el Liceo Guillermo Rivera, luego el Liceo Benjamín Vicuña y finalmente el Hotel O'Higgins, los cuales ya están siendo dispuestos en coordinación con la ONEMI y los otros organismos que están desplegados como la Ceremi de Salud, entre otros. Perdón, ¿cuáles son los liceos? Sí, Liceo Guillermo Rivera. El Liceo Guillermo Rivera, el Liceo Benjamín Vicuña Maquina y el Hotel O'Higgins. Perfecto. Además, se han dispuesto centros de acopio para llegar con ayuda en la Escuela República del Ecuador. Perfecto. Ya, entonces tenemos tres lugares, estamos conversando con la delegada regional, ¿cierto?, de la región de Valparaíso. Sofía González, tres lugares de albergue importante, delegada, porque había habido una confusión con respecto al Hotel O'Higgins. Nosotros habíamos publicado la información en base a información de carabineros de que estaba siendo habilitado como albergue y después fue desmentido por la municipalidad. Entonces usted, como la autoridad oficial, nos confirma que el Hotel O'Higgins se ha habilitado como albergue. Así es. Sin embargo, y tal como se lo planteaba, se van a ir habilitando en coordinación con el municipio de manera escalonada. Por tanto, el primer lugar de albergue es el Liceo Guillermo Rivera. Es el primer lugar que se va a habilitar y en la medida que se vaya necesitando también, vamos habilitando y abriendo los otros dos. El segundo, el Liceo de Benjamín de Cuñabaquena y en tercer lugar el Hotel O'Higgins. Delegada, usted nos podría decir cuál es la recomendación de evacuación, en qué lugares específicamente, porque la ONEMI había hecho un llamado a evacuar ciertos sectores de las tomas en la parte alta, sobre todo en torno al campamento Felipe Camiroaga o el sector de Puerto Montt o Cabrerito incluso. ¿En qué sectores está la obligatoriedad de evacuar y en qué sectores es recomendable evacuar? Bueno, comentarles que durante horas de la tarde se han ido tomando decisiones que se han comunicado a través de la alerta SAE, donde efectivamente estaban las localidades, los sectores que ustedes han nombrado. En este momento también hemos ido avanzando y estamos cerca de los sectores de Siete Hermanas y también de Viña del Mar Alto, el sector del refugio. Sí, porque sabíamos que los sectores que hay que evacuar son Puerto Montt, Puerto Aysén, Cabrerita, Forestar Alto, Toma, Felipe Camiroaga, más o menos por ahí. Aquí es. Ya, perfecto. Lo que pasa es que eso inicialmente fueron los primeros sectores que fueron evacuados. Ahí se dio la alerta SAE, tuvimos que desplegar todos los organismos, tanto carabineros, solicitar apoyo también de parte de la Fuerza Armada y el Ejército, a propósito de poder facilitar la evacuación, que fuera de manera ordenada, segura también. Y en este momento se nos han sumado algunos sectores que están hacia el sector de Siete Hermanas, hacia el sector del refugio Viña del Mar Alto. Delegada, le escuchábamos recién en voz de bomberos que hablaba de al menos 200 casas quemadas. ¿Ustedes también tienen esa información? Bueno, tal como se nos planteaba recién, en este momento la emergencia, el incendio está en pleno desarrollo. Es un incendio que está activo y por tanto estamos con nuestro objetivo principal, primero, en abordar la emergencia, superarla, y segundo, a través de los equipos municipales que se han desplegado y poder habilitar los albergues. Es, en este momento no podemos entregar una cifra concreta respecto de la cantidad de casas afectadas, sin embargo, entregar la tranquilidad respecto de que se están tomando las decisiones que deben tomarse para contar con todos los medios operativos necesarios para abordar el incendio, y por otro lado, generar las condiciones para acoger a las personas que lamentablemente serán damnificadas en esta situación. Delegada, quiero preguntarle, porque hasta el momento teníamos información, usted tiene toda la razón, Sofía González, delegada presidencial, es imposible tener a esta altura un balance que sea preciso sobre el número de viviendas damnificadas, sobre todo en un sector donde el catastro es muy difícil, son casas normalmente autoconstruidas, de material ligero, en fin, pero tenemos información que ya hay otro tipo de viviendas que también están siendo afectadas, tenemos algunas imágenes que estamos procesando, que dan cuenta de que el conjunto habitacional Siete Hermanas también habría sufrido algún grado de afectación por las llamas. ¿Tiene información de que este incendio esté afectando también a sectores ya más establecidos, ya más formales, donde hay conjuntos habitacionales? Mire, en este momento, como se les ha planteado, la emergencia y el incendio están activos, y por tanto cambia minuto a minuto respecto de las afectaciones, respecto de las decisiones que tenemos que tomar también operativas para poder abordarlas, por tanto, yo insistir que en este momento lo importante es poder transmitir a la ciudadanía que sigan las indicaciones de los organismos que están desplegados en el territorio, que están tomando decisiones en mira de poder asegurar, minimizar lo máximo posible la afectación hacia personas, viviendas, bienes y también al medio ambiente, y por tanto creo que el mensaje es ese, a seguir las indicaciones que se están entregando en este caso de evacuación, y a partir de ello también buscar los albergues en caso de ser necesarios que están dispuestos por el municipio, para a partir también de las próximas horas comenzar a levantar un catastro más serio respecto de la afectación y cuáles son las acciones que vamos a tomar. Delegada, tiene información acerca del abastecimiento de agua para los bomberos, que ha sido generalmente un problema frente a estos incendios en los sectores de los cerros de Valparaíso, cuesta llegar hasta los sectores de las quebradas, las calles no están pavimentadas, las calles son estrechas, pero además muchas veces no hay grifos y no hay suficiente agua. ¿Usted sabe cómo está esa situación? Bueno, en este momento está desplegado en el sector no solamente de bomberos, sino que también las brigadas de la CONAF, están camiones aljibes también que han sido sumados a esta tarea de parte de los municipios de comunas cercanas, como Villa Alemana, Valparaíso, entre otros. Por tanto, en este momento están las condiciones para poder ir abordando con las distintas decisiones operativas que va tomando en este caso el organismo permanente, que es CONAF, en coordinación con la UNEM y los bomberos. Delegada, bueno, sabemos que con motivo de fiestas de fin de año, el tránsito, muchas personas de fuera de Viña del Mar y de Valparaíso viajan hacia la región para pasar fiestas como la Navidad y el Año Nuevo. La situación de la Ruta 68, ¿está cortado el tránsito? ¿Está expedito? ¿Se puede ir? ¿Qué ha pasado también? Porque muchas veces estos incendios forestales terminan afectando también la conectividad en la zona. Son pocas las veces que se ha tenido que interrumpir el tránsito en la Ruta 68 producto de los incendios forestales. Bueno, en este momento justamente tenemos desplegado bien a través de carabineros distintos dispositivos para gestión de tránsito. Yo quiero contarles que esto ha generado mucho atochamiento también en las vías y el llamado es justamente a las personas que están en las distintas calles de Viña del Mar, en la ruta, que intentemos despejar lo antes posible, volver a nuestras casas para que a partir de ellas también podamos generar mejores condiciones para el despliegue de los medios operativos, los autos de emergencia, para que podamos abordar la emergencia de manera más eficiente y en la medida que vayamos avanzando en el desarrollo de la emergencia también iremos comunicando a través de carabineros y de las concesionarias en caso de ser necesario y en caso de que haya algún golpe de ruta. Estamos conversando con la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, que además se escucha, Delegada, yo no sé dónde se encuentra usted exactamente, pero se escucha un viento muy fuerte, digamos el ruido del viento, lo que se ve también en las imágenes, que es uno de los problemas y de los temas más complicados a esta hora, porque ese fuego y este incendio difícilmente se va a poder contener, ni siquiera controlar, sino que contener con el viento como está a esta hora, con la velocidad que tiene y con los cambios de dirección que tiene en este momento. Me imagino que usted está viendo eso, ¿cierto? Efectivamente, estamos en el puesto de mando en conjunto con todos los servicios públicos, la CONAF, ONEMI, Carabineros, y todos aquellos que tenemos que asumir la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas, operativas, y cada uno de los organismos, a partir de sus informes, entonces nos permiten ir operativizando el despliegue y haciéndolo más eficiente. Y por supuesto que eso incorpora las características del viento, también la temperatura, entre otros elementos. ¿Y qué decisiones están tomando en función de la situación? Porque da la impresión a jugar por la velocidad del viento y las imágenes que estamos viendo, Delegada, que la situación solo empeora y se agrava. ¿Qué decisiones están tomando para poder enfrentar de manera más efectiva el incendio? Bueno, la primera decisión que tomamos fue decretar la alerta roja en la comuna de Viña del Mar, y eso permite poder desplegar todos los medios operativos necesarios, disponibles, para poder abordar la emergencia. Las decisiones operativas en función de dónde abordar el incendio son decisiones que toman en este caso los organismos, como CONAF, que tienen la posibilidad y la decisión técnica de hacerlo, que en primer lugar va abordando focos que están más activos, hacia dónde va la dirección del incendio, y a partir de ello también tomar decisiones como las evacuaciones preventivas para salvaguardar la integridad de las personas. Delegada, comentábamos minutos atrás que lamentablemente desde el sector de Aguasanta, por las quebradas hacia abajo, iba bajando esta columna de fuego, consumiendo casas, más o menos se habla de 200 casas, es lo que decía Bombero, y la información más reciente, me gustaría saber lo que tenga usted consolidado, Carabineros de la región de Valparaíso acaba de publicar lo siguiente, Viña del Mar, para ayudar en combate del incendio personal COP, control de orden público, Valparaíso, apoya a esta hora el trabajo en terreno con su carro Lanza Aguas, en el sector de la Quinta Vergara. Distintos reportes nos señalan que el fuego está cerca ya de afectar la Quinta Vergara. El sector de las Siete Hermanas conecta directamente con la parte de atrás donde están los bosques de la Quinta Vergara. ¿Qué se está haciendo al respecto que usted sepa, aparte de utilizar estos carros Lanza Aguas, o lamentablemente es poco lo que se puede hacer por la hora, son las 11 de la noche, ya no se pueden hacer sobrevuelos, lamentablemente hay muchos bomberos que están ya dispersos en la parte superior de Valparaíso, va a costar mucho llegar hacia el plano donde está la Quinta Vergara. Bueno, tal como se le ha planteado, la alerta roja nos permite tomar y utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para contener la emergencia, por tanto, las decisiones en materia operativa son tomadas por los organismos técnicos pertinentes que están en el terreno, que se comunican constantemente con el puesto de mando estratégico y en la medida que vaya avanzando, que va cambiando minuto a minuto esta situación, por tanto, también podemos ir tomando esas decisiones. O sea, lo de la Quinta Vergara, perdón, es un riesgo real. Carabineros lo está reportando, que se están utilizando carros lanzaguas para evitar que el fuego baje hacia ese sector. Bueno, es lo que le estoy planteando, la posibilidad de utilizar todos los medios operativos, dar la alerta roja y, por tanto, es lo que estamos haciendo. Yo quiero quedarme, yo quisiera quedarme con que comuniquemos a la ciudadanía que podamos seguir las indicaciones de la autoridad. Están desplegados todos los medios que tenemos y son necesarios para abordar esta emergencia. Hemos solicitado apoyo a los distintos organismos, también de carabineros, de la Armada, del Ejército, y que están todos desplegados en este momento, coordinados con el municipio, con emergencia y otras entidades. Sí, delega, entendemos que el subsecretario González a las 11, en un rato más, va a estar en la ONEMI monitoreando esto. Yo me imagino que, aparte de los refuerzos que ya habíamos dicho que venían desde Santiago, desde Melipilla y otros sectores cercanos, talagante, hacia la zona de bomberos, ¿se están reforzando más pedidos de bomberos o con eso que se pidió durante la tarde es suficiente? Yo sé que esto es evolutivo, que es variable, que se está tomando la decisión en el momento, pero hasta esta hora, cuando faltan 10 minutos, 8 minutos para las 11 de la noche, ¿se han pedido más refuerzos de los que se solicitaron durante la tarde a Melipilla, talagante y Santiago, desde el punto de vista de apoyo de bomberos? En medio del desarrollo de la emergencia se han ido solicitando los medios necesarios de manera escalonada. Yo quiero quedarme con eso, quiero quedarme con el mensaje que ya les he dado, les voy a agradecer este contacto, pero en este momento necesito moverme nuevamente al mando para poder seguir monitoreando la emergencia y tomando las mejores... ¿Delegada? ¡Señor de siempre! ¡Señor de siempre!